Reusar, reducir, reciclar, son las tres R que hay que recordar. Reusar, reducir, reciclar, son las tres R que hay que recordar. Reusar todo lo que puedas, hazlo de diferentes maneras. Si se malogra, lo puedes arreglar, si no lo quieres, lo puedes regalar. Reusar, reducir, reciclar, son las tres R que hay que recordar. Reducir significa disminuir, menos energía debemos usar. Cuidar el agua y no desperdiciar, al medio ambiente así podrás ayudar. Reusar, reducir, reciclar, son las tres R que hay que recordar. Al reciclar otro uso podrás dar, a eso que tú ya no quieres usar. Lo que piensas que es basura para botar, pensando un poco lo podrías rescatar. Reusar, reducir, reciclar, son las tres R que hay que recordar. Reusar, reducir, reciclar, son las tres R que hay que recordar. Reusar, reducir, reciclar, son las tres R que hay que recordar. Executar. Metace. Reusar, reducir, reciclar, Ortega de Pantera.